Hola, soy Pilar Sancho Mateos Manguza, estudio tercero de Psicología y Educación Primaria, y este verano he pasado un mes, el mes de julio, en Burundi con una asociación que se llama ASU, y he estado coordinando un grupo de 15 voluntarios. Y bueno, antes de hacer esta experiencia, hice un vídeo como explicando un poco lo que me esperaba de Burundi, que era lo que me llevaba, y ahora hago este vídeo en respuesta al anterior. Para contar un poco, explicar un poco lo que hacíamos, estuvimos 15 días colaborando con las Sisters en una casa que tienen, que es un orfanato y como un hogar para ancianas con diferentes dificultades. Y luego estuvimos otros 15 días en un colegio, dando clases, como una especie de campamento que tiene allí ASU. Entonces, pues, ¿qué me llevo de Burundi? Yo creo que principalmente dos cosas. La primera es una enseñanza que a mí me ha venido fenomenal, sobre todo traérmela aquí a Madrid, ¿no? Y es haber vivido la experiencia de un Dios Padre, ¿no? O sea, un Dios Padre que me cuidaba en todo. O sea, es verdad que a lo mejor como había cosas que tenía que coordinar, ¿no? O, pues, diferentes situaciones que combatir, pues, muchas veces abandonarme en Dios, ¿no? O sea, que había, yo tenía mis planes y, claro, llegas a Burundi y de repente te encuentras con otras necesidades, con otro tipo de planes, con que no podemos hacer X. Y entonces, ver que todo eso viene de Dios, ¿no? Entonces, abandonarme. O sea, abandonarme a Dios y seguir la voluntad de Dios, es que muchas veces aquí en Madrid, ¿no? Pues, tengo mis planes, la universidad, pues, estas salidas, estas cosas, y me olvido de Dios. Entonces, eso, luego experimentar este Dios Padre también lo veían los burundeses, ¿no? Que en medio de su situación, situaciones tan extremas de pobreza, de hambre, etcétera, ver cómo confiaba en Dios y cómo decían, bueno, pues, tengo este sufrimiento, pero sé que Dios desde arriba me está cuidando, ¿no? Entonces, a mí eso la verdad que me encantaba. Y luego, la segunda cosa que me llevo, que descubrí el año pasado también en Kenia cuando estuve, y este año lo he afianzado, es el asombro, o sea, el asombrarme de la belleza de ese país. O sea, y de la belleza en lo cotidiano, ¿no? Cuando pasábamos por los poblados, me acuerdo, bueno, íbamos en autobús al colegio y pasábamos por los poblados y todos los niños venían, nos saludaban, nos acercaban, las familias, y eran familias extremadamente pobres, pero tenían algo, ¿no? O sea, era una belleza increíble. Las mujeres con sus telas africanas, cómo trabajaban el campo, todas las, pues, los paisajes, los lagos, todo, la naturaleza, ¿no? Y los atardeceres, unos atardeceres preciosos. Luego, la belleza de las sisters, como todo Gurundi, en todo Gurundi estaba Dios, ¿no? Y a través de esa belleza te encontrabas con Dios. O sea, yo me acuerdo, justo en los días de las sisters, que bajábamos todo el grupo, prácticamente, a ver el atardecer, y era un encuentro constante con Dios. O sea, era, ¿no? Para agradecer y a través de esa belleza y esa naturaleza, ver a Dios. Y nada, y eso. Y nada, y nada, y nada, y nada.